¡Ew! ¡Bailen! ¿Te querés casar conmigo? ¡Ew! ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? ¡Bien! Acabo de pedir matrimonio ¿En serio? ¡No! ¿Cómo que me sigas? ¡Es verdad! ¿Nos podemos sacar una foto? ¿Estamos casados? La tiene que regalar ella ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡No me voy a rodillar! ¡Pero decime! ¡Te querés casar conmigo! ¡Sí! ¡Acepto! ¡Ay no te entra! ¡Estás gordito! ¡Es de más chiquito! ¡Gracias! ¡Dale!